El pingüino está en las drogas Estoy agarrando señal, carnal Oh, no, no consuman drogas Gente, solo voy a hacer esto por una razón Y es para recordarles que deben de activar la campanita del canal Ya que he notado que muchísima gente no le han notificado los videos Así que, la verdad, te agradecería bastante si lo activas ¡Cállate! No lo voy a hacer, no me voy a suscribir También te agradecería bastante si me dejaras un bonito y hermoso like La verdad, me apoyarías bastante con eso Comparte el video, conchetumar Ahora sí, gente, continuemos ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Todos conocemos a Mario64, ¿verdad? Pues se ha de cuenta que acabo de encontrar recientemente este juego Que prácticamente hace una combinación de Mario64 pero con armas Sí, no sé qué tengo con ganas de siempre traer cosas al canal Que tenga que ver con cosas de la infancia Armas y un vato todo wey como yo Pero prácticamente de eso va a tratar el juego Así que vamos a iniciar un mundo y vamos a ver qué tal está Vale, al parecer empieza directamente Así que ya podemos estar viendo aquí al lado derecho Mi pinche mono tieso está tapando Pero prácticamente a la derecha podemos ver que tenemos aquí una arma Está bien piola ¡Hala, madre! Suena bien macizo Sinaloa momento, papá Ok, prácticamente aquí tenemos un letrero ¡Ah, vale! Sí nos deja leer ¡Ey! No me jodas, no me digas que te buggeaste No mames Asterisco se buggea Ok, no es broma, se me acaba de buggear esta madre Ok, segundo intento No empezamos de la mejor manera Pero ahora sí, a ver Modo speedrunner, papá ¡Hala, madre! Que puedo saltar altísimo ¿Puedo aventarme un Yaya? Ostras, qué bonito Los gráficos Mira que está súper piola Agua ¡Oh, aquí está el hoyo aquí! El portillo del placer del castillo de Mario 64 Así yo le llamaba de mi infancia No me pregunte qué pensaba a esa edad ¿Y ahora cómo entro? Ok, que tiene su musiquita y todo Vale, vale Sí, mira todo bonito y todo Ostras, que me gusta esta perspectiva, ¿eh? Creo que no podemos entrar Podemos entrar ¡Mátame, por favor! Ok, no te recuerdo ¡Chúbala! Ok, esta arma está defectuosa Creo que no sirve contra los toads O no sé qué pasa ¡Odio este nivel! ¿Por qué? No sé si ustedes fueron de las personas Que tenían la mala suerte De entrar a este nivel Y encontrarse con la mendiga langosta Esta gig... No, no langosta La anguila esta gigante ahí Que estaba en el marco De niño me daba muchísimo miedo Esa madre No sé por qué Vamos a ir al primer mundo Me imagino que esto... No sé si vaya por orden Ahí me acabo de saltar Eso bien tremendo Pero bueno, vamos a entrar a este mundo ¡Ostras! Que se mira todo bonito Buenas tardes Hola Ok, no les puedo hacer nada Esta arma es totalmente inservible No te buggees No mames, parra Oh, de horror No sé qué acaba de decir Pero... ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito se acaba de ver esto! A ver, a ver, a ver ¡Oh, qué bonito se ve esto! No los puedo agarrar Vale, solamente lo único que puedo hacer Es tener un arma Dispararle a las cosas No puedo hacer nada más ¡Uy, Gumball! ¿Te puedo aplastar? A ver ¡Ostras! Que me hago daño ¡Mario 64! Ah, espera No tengo piernas ¡Troleado, puto! ¡Chúpala! ¡Ostras! Ya estoy viendo El mendiga bola giratoria aquella Pero bueno Aquí estoy viendo estas bombas ¿Pero las puedo agarrar? No, no las puedo agarrar ¿Me sigues? ¡Oh, Dios! ¡Qué susto! Pero bueno Como todo jugador de Mario 64 profesional Sabemos que estas madres Tienen sus secretos Sabemos que Mario 64 Es una de las cosas más espirruñadas Sí, espirruñadas Así es el nombre que yo le doy Del mundo Mundial Así que voy a intentar Hackearme el mapa A ver, voy a intentar salir ¿Me puedo salir? ¡Ostras! ¡Que me puedo salir! ¡Ostras! ¡Me caigo de ma... Vale, volvemos a la normalidad Y volvemos a la normalidad Vale, no estoy seguro Si puedo morir Pero ahí me acabo de hacer daño Creo que me recupero con el tiempo ¡Ostras! ¡Oh! Las bolas estas giratorias Vale, perfecto Puedo saltarme todo Y me chupo un huevo el juego Y me puedo saltar todo por aquí ¿Me puedo traspasar esto? ¡No manches! ¡Era de broma! ¡Y se sabrió! ¡Lo había dicho de pedo! ¿Pasa algo si me agarro Dando vueltas como en el Mario 64 original? ¡Oh! ¡Que tengo el ataque! ¡Tengo el ataque del centón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Spear Runner! Una bombita ya mira ¡Oh! Me la troné Ni siquiera la apunté bien Vale, en esta primera misión Para los que no sepan Que la verdad lo dudo mucho Es de que tenemos que ir A la cima de esa botella Para ir a pegarle A darle unos balazos ahí Bueno, creo que eso no pasaba En el original Pero tenemos que ir a nalianos A la bomba gigante Que está ahí arriba Así que creo que por aquí Modo Spear Runner Me lo podía saltar así ¡Oh! 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 ¡Papá! Después de los años No se me quita Los Spear Runner ¿Tú qué veras? ¡Este topo chico! ¡Oh! ¡Ay! Mi corazón Flero ¡Ah! Mi corazón No se supone Que daba miedo A esta madre ¿Qué haces tú Pinche enano? ¿Qué ves tú? ¿Me lo puedo chiflar? Ok, nomás existe Al parecer Esto es un amigo Y no me hace nada ¡Ah! ¡Puedo hablar con él! Ok, no acabo de entender Nada de lo que me acaba De decir este tipo Y aquí solamente Me salen dos respuestas ¡Yahú! ¡Wajá! Voy a escoger ¡Wajá! Que me imagino que es ¡No! Vamos a ir a esta parte Me imagino que pedí algo De recoleccionar monedas ¡Estoy viéndola! No, no la puedo agarrar así ¿Verdad? ¿Y si me aviento? ¡Oh! Me aviento ¡Me aviento! ¡Noooo! ¡Oh! Dime que funcionas ¡P! ¡Oh! ¡Que funciona! Lo decía de broma Pero funciona Vale, vale Perfecto Tú cállate Me digo pelón Bien tudo Vale, vale Subimos a ¡Oh! Está la bomba Equipado para la guerra Ok, yo no lo recuerdo así No recuerdo que este pibe Tuviera una bazooka Pero bueno Hola, buenas tardes Mario Soy Uve Estoy trabajando en mi rutina No sé qué desmadre Está bien Prepárate para morir A ver Véngase, véngase Ahora si uno de regazo Le voy a enseñar ¿Por qué vengo entrenadorito De Sinaloa, papá? ¡Ostras! ¡Que avienta! ¡Oh! ¡Era! ¡Oh! ¡Oh! Carijo Vienen más Vienen más ¿Y cómo me lo chiplo? Le tiro balazos Me imagino, ¿no? Dale, dale Véngase, véngase, véngase No, no No te vengas Ya No, espera Corre, corre, corre Corre, corre Le apriétale una nalga Aprétale una nalga ¡Muere! ¿Cómo te mueres? Espera, ¿y si le tengo que brincar en la cabeza? ¡No! ¡No! ¡Me mató! No me la quedo ¡Oh! Ya estuvo suave ¿Pero cómo lo derroto? ¿Puedo hacer algo? No lo entiendo todavía A ver, ¿hay algo por acá? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te agarro una nalga? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pinche bomba mensa! ¡No se muere! ¡Ah! Ni modo Vamos a tener que dejar Te voy a dejar vivir Pero solo por esta Veniga bomba mensa Solo para que sepas Tu papá es hombre Vale, perfecto Pinche mundo bugueado No me sirve Vamos a ir a otro Porque creo que ese nos sirve ¡Oh! ¡Oh! Espera Dime que funciona Dime que funciona Este Oh, este me encantaba Oh, oh Oh Entra ¿Qué? No me digas eso Por favor Sé que estás ahí Donde resbalaba mis nalgas Todos los días ¿What? ¡No! No lo hicieron Conche tu madre No, bueno Ni modo Vamos a ir a otro Oh, espera ¿Podría matar a Pausel? Oh, quiero ver Cómo está de Chilaquil Necesito otro Ocho estrellas Como el juego original No me la creo Pero ningún mundo sirve Vamos a ir a este Vamos a ir a buscar Ah, pensé que era la de la pingüino Vale, vamos a ir a este ¡Hola! ¡Mamagüevo! Vale, por lo menos Aquí sí se mueren Oh, Dios Me encanta Que está su cover Super HD Acabinchioris O no Ah ¡Ah! Ya no me gustó Pinche mapa culero Vamos a ir a buscar a pingüino Que esa Esa me encantaba Vamos a ir a hacer algo Vamos a ir a buscar el pingüinito ¿Dónde estaba? Siempre se me hacía súper tierno El pinche pingüino Hola ¿Cómo te agarro? Si tú pides en droga ¿Qué pedo pingüino? Oh, no El pingüino está en las drogas ¡Estoy agarrando señal, carnal! Oh, no No consuman drogas Debe de haber un botón de agarrar O algo así Nalgas Digo, cosas A ver ¿Solo busca su mamá? Ok Definitivamente tengo que buscar su mamá Porque este niño no está bien Creo que la única forma de llevar De llevármelo es a balazos Así que Órale Órale, chino se me va derrolando Órale, órale, órale 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 Magnífica forma de yo Oh, no Ostras Aquí está la mamá Oh, no Que me avientan cosas Me avientan las bolas Ah, pinche bola de ni me culera Órale, órale Órale, chino su madre No mames, parra No me digas que te buggeaste Oh Se lo No mames, me estoy muriendo Me estoy muriendo Parra Oh Vale Estrella Primera estrella Primera estrella, papurri Dale Vale, vamos por la siguiente Por favor, déjame entrar Al, al deslizaledo Del destro Sáquese, saquese, saquese Ya se chingó su madre Ya encontró a su mamá Órale Vamos a entrar a esto Oh, que sí se puede Viola Buenas tardes Está bien Vámonos No Vamos a speedrunner No, mames Vale, vale Casi me la hago Casi me la hago Es la experiencia Ya tenía mucho Y que no la hacía Dale, dale, dale La que me hice ahí Me la velan todos Algunos centímetros Más tarde Eh, espera Que hay una No me digas Que era esa Salimos y nos la dan ¿No? ¿Qué? No me jodas Que tengo que ir por arriba Me saliste troll Tenemos que ir por el chollo Que está en la pared Vale, me voy a speedrunner Perfecto Ahora estaba por aquí Vale, perfecto Ahora tenemos que irnos rápido No te alentes Parra Vamos, vamos No te alentes Ahí está Perfecto Segunda estrella Tengo muchas ganas De ver a Bowser Pero vale, perfecto Tenemos la segunda estrella Por fin Vamos a conseguir la otra Creo que era enfrentando La pingüina esta Vale, me acuerdo Si no me recuerdo Había una forma Que me lanzaba por aquí Y hacía un trucazo Acá 360 Oh, perfecto Me acordé Vale, vale Me imagino que tengo que Apachurrar este botón Vamos No mames Parra No alcanzo Vale, otro intento Vámonos Vámonos Salta Salta Oh, vale Vamos speedrunner No mames He salido de la carretera No, ya vale Vale, vale Vale, otro intento Vale Llegué, llegué, llegué Tercera estrella Tercera estrella Vamos Vamos por esta Que creo que era Para llevar la cabeza De la bola esta rara Esto Estaba por aquí ¿No está? Y la bola Creo que no está la bola ¿Qué? Hay cosas aquí Que estoy viendo Raras Me imagino que tengo que agarrar Estas zonas que están brillando Que si ya está agarrando Estas cosas amarillas Que no sé qué significa Pero están brillosas Estoy todo wey Voy a agarrarlas Ah, vale Perfecto Y así es como agarramos La estrella Perfecto Todo planeadísimo Por favor, parla No te mueras Oh, oh Vamos de nuevo Creo que nos falta otra más ¿No? Creo que nos está faltando Competir con la pingüino esta Vamos a ver si ya podemos Enfrentar a la mendiga pingüino esta Creo que ya O no Voy a checar a ver Si están los fantasmas Estos que solían aparecer Por aquí Oh, oh Esperen No, hasta aquí se ve pixeleado No, pensé que iban a ponerlo Todo full HD acá Oh, el nivel este En el fantasmito ¿Podemos entrar? Me lo funo desde acá ¿Te imaginas? Vamos a intentar llegar a esa zona Vale, aquí hay una Un signo Oh, mira, qué fácil ¿Y aquí qué era? ¡No mames! Uy, me bogeé ¡Un guajú! No mames, me aventé Pero creo que no llego Vamos a entrar a esta puerta Y aquí, si no mal recuerdo Había algo aquí arriba ¡Oh! Perfecto Vale, vale Vamos, agarramos esta P ¡No mames, un ojo! ¿Qué avientas? ¿Qué avientas? ¿Besos? ¿Qué avientas? ¡Un jamejá! Oh, me lo chiflé Vale, el ojo creo que tenía Sí, tenía que darle vueltas Para confundirlo No se muere, culero ¿Lo maté? No mames, no sé cómo Pero lo maté No sé cómo Pero lo maté Chido Pero bueno, gente Vamos a dejar el video Y hasta acá Va a ser algo corto Pero eso es porque Quiero saber Si a la gente realmente Le va a gustar Que haga una serie de esto Bueno, una serie A lo mejor me da Para otros dos videos No sé, uno No sé, depende de ustedes Porque hay muchísimos más mapas Que podemos investigar Así que Depende del apoyo de este video Y depende de la cantidad De likes que lleguemos Y veo que está muy apoyado Voy a seguir trayendo Más partes de este juego Así que no olviden Dejarme un buen like La verdad Me apoyarías bastante con eso Así que, gente No olviden seguir mis redes sociales Que lo van a tener Todas en la descripción No olviden seguirme En Instagram Twitter Facebook Todo lo van a tener en la descripción También no olviden Seguirme en mi canal secundario Que recuerden Ahí subo otro tipo de videos Subo más reacciones Subo más cosillas así Que son un poquito más serias Pero de igual manera Si me querías seguir para allá La verdad es agradecer bastante Así que, gente Sin nada más que decir Espero realmente les haya gustado Los quiero mucho Chao, chao Chau 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 Chau